La Gerencia de Conservación del CONAVI está ejecutando labores en la Ruta Nacional 237, el tramo comprendido entre Santa Rita y San Vito entre el cruce de la Ruta 612 y la 613 a partir de este lunes. Los trabajos consisten en una intervención para mejorar la condición del servicio de la ruta, corresponden a un perfilado de la superficie existente y la restitución con mezcla asfáltica en caliente, es decir, carpeta a través de la actividad de pavimento bituminoso en caliente. Importante comunicar a los usuarios para que tomen en cuenta las medidas correspondientes, ya que mientras se ejecutan las obras habrá paso regulado, por lo que se insta a los conductores a estar atentos al señalamiento vial y de ser posible buscar rutas alternas.